Hola mi nombre es Roxa Hernández, bienvenidos a Un Perfume Una Historia y el videito de hoy, ya que es lunes, toca colaborativo de 12 chicas, 12 opciones y en la cajita de información van a estar los enlaces de mis amigas para que pasen y vean las respuestas que ellas tuvieron para el tema de hoy que es mi paleta favorita y mi paleta no favorita pues de paleta solamente tengo 3 paletas de la línea Cosmetic Lab y pues voy a comenzar por la que no me gusta no me gusta no porque los tonos estén, ahora si que no me gusten los tonos me encantan pero el problema es que siento yo que como que no no sé, no sé si es que, aparte de que también no sé mucho de maquillaje nada más ahora si que cositas básicas y pues la verdad como que no he dado ahora si con el clavo para pues maquillarme con esta paleta así que por esa razón pues es ahora si mi no favorita los tonos son hermosos y pues yo creo que si supiera hacerme bien un maquillaje pues podría ser también ahora si que de mis favoritas una de mis favoritas es esta que tengo en tonitos pues la mayoría son como rositas me gustan porque pues no son tan llamativos ahorita de hecho tengo un experimento que me hice con una paleta que acabo de comprar la número 30 de Bisú que pues la verdad son unos tonos hermosos y pues ahora si que ando experimentando bueno pues la siguiente paleta que es de mis favoritas es esta que tiene más tonos cafecitos cubres y pues la verdad están hermosos los tonos y pues esta sería ahora si que la segunda paleta de las tres que tengo que pues si me gustan los tonos porque pues no son tan llamativos y pues si siento que la verdad pues hay más o menos medio los combine pues se ven hay más o menos y pues esta que les comento que pues los tonos son hermosos pero pues ya cuando yo me los aplico como que no sé pero no me gusta como como este se me ven y pues eso sería todo por mi videito de hoy realmente es muy corto pero pues ahora si que nada más es mostrar pues la paleta que nos gusta y la que no nos gusta los ahora si que su pigmentación pues eso ahora si que regular no son así tan de este que pigmenten tanto para aplicármelas pues la verdad si uso alguna algún corrector o algo como base para que pues me se me vean más unos tonos si son más pigmentados que otros pero pues otros no miren como que estos son más esta paletita como que es más este que pigmenta pues y pues ahora si eso sería todo por mi videito de hoy les doy las gracias y nos vemos en la próxima pero antes recuerden por favor pasar a mi cajita de información para que vean las opciones que mis hermosas amigas tuvieron para el tema de hoy que es mi paleta favorita y no favorita y pues ahora si gracias gracias y nos vemos en la próxima bye bye